Bueno, pues, entonces, sí, continuamos acá, miren, están dándole ahí a la asada, de verdad, está calientísimo, aquí hay un perol de tamalitos y aquí ven el frijol, aquí está doñadita echando los poderes ahorita. Y, pues, acá, acá en este baño y en este perol grande hay coditos, solo que no se han terminado de preparar, ya están cocidos y ya está preparado lo que se le va a agregar, pero todavía no lo hemos terminado de preparar por completo. Entonces, así es como vamos avanzando ya, aquí está el equipo de jóvenes trabajadores, aquí están sacándole la cáscara ahí de tomate. Cuesta, ¿verdad? Cuesta, vebo que con la tenaza y porque está caliente. Ah, sí, calientísimo, miren el vapor que sale. Miren el vapor. Sí, como está, está asado, igual que aquí también como huele, es rico. Pero yo siento más el olor de eso, que la tarde. Ah, porque estás aquí más pegado, hijo. Pues, sí. Oye, pues, siente más el olor de eso. Mira cómo se ve eso. Sí. Ahí está bien. Qué rico, güey. Cómo se ve eso con los ojos. No sé, par. ¿Con cuál? Ya. Dijeron que no lo iba a lograr. Bueno, pues, entonces aquí ya va saliendo. Lo que van sacando apenas, porque. Comenzando vamos. Comenzando van. Y aquí está lo que falta, ¿no? Ah, pero avanzamos bastante. Sí. Ya lo que sacamos, ya eso ya no se falta. Exacto. Ahí es. Lo bueno que tienen las grandes parrillas. Sí. Avanzan bastante también. Y es que no le hemos echado mucho carbón, que si no se nos va, no lo aguantamos a detener. Exacto. Lento, pero tenuro. Cierto. Bueno, pues, entonces, aquí ya los tamalitos ya están. Y es todo. Cómo huelen los tamalitos también. Ya le sacaron fuego. Y, pues, nosotros les vamos a seguir mostrando ahí, ¿verdad? Cómo va a ir el procedimiento. Yo lo que pienso es la llevada de todas esas cosas. Yo también creo que yo digo, ya mandamos a sacar un poco las bebidas. Ajá. Ya eso ya se avanzó, ¿qué? Ya tiene un gran avance. Sí, es cierto. Entonces nosotros les vamos a seguir mostrando también ahí el avance y cuando lleguemos allá. Ya hemos terminado. Por fin terminaron. Por fin. Sí. Entonces les vamos a seguir mostrando nosotros. Bueno, ahí tenemos a Freddy Ordóñez. El avance y el avance y el avance y el avance. En otras ventas que hemos hecho, estamos así, más el vapor del carbón, del fuego, más el clima. Créeme, de que uno está, de que no quiere que ni lo mencionen. Por ejemplo, amigo, yo cuando ando así no me gusta que me hable. Pero ahorita el clima nos está ayudando bastante. Está a nuestro favor. Y aunque ahí se le puede echar agüita todavía, que está bastante espeso. Miren, mi mamá está gozando ahí en la preparación. Yo no sé por qué estoy escuchando allá también a mi mamá. Está alegrando su alma. Sí. Igual nosotros. Y tenemos allá a Mirla, al nene y a Remix. Ya ves, yo probablemente dije, no, nos confiamos. Yo, si al rato va a tiempo de descansar, descanso. Pero ahorita en la mañana, no, no quería descansar. Yo estoy viendo que ni nos vamos a poder echar el baño. Solo cambiarnos porque tenemos la sangre así caliente. Y eso es malísimo. Tualitas húmedas. Tualitas húmedas, mamita. Sí, sí, toalitas húmedas. Sí, sí. Ay, yo cada rato. Ay, se me va a petar. Yo quiero hacer ese TikTok. ¿Hacemos aquí, ¿verdad? Pues sí, me graban. Yo lo hago. ¿Te va a quitar? Todo, de ahí el jefe con su paleta. Sí. La cosa no va a chivear. Oye, ¿cómo va a ser el jefe? Es que al fray yo le digo que hagamos TikTok, pero para tu página. O sea, animar a la gente. Verás que qué bonito. Ahorita la mayoría de personas ya le están dando bien. A mí me salen TikTok. Mira, yo ya hice, ya hice de eso, la leche, mamá. A mí solo me falta quien me cobre, dijo, porque no puedo cobrar yo aquí. Ay, yo te cobro. ¿Para? ¿Cuándo te cobro? Ay, hasta ahorita te entendí. Yo no quiero cobrar. Ay, Dios. Bienvenido a esto, mamá. No, hombre. No me refería a eso, dijo. Pero bueno. Ahí estamos. Al cien. Yo le despequé el área ahí. Dale. Bonita experiencia. Casi bañamos a chicha de una vez. Casi estaba buscando caldo de carne asada. ¿Sabes que metí mi mano aquí, eh? Ajá. ¿De este te estás hablando? Ajá. ¿Con buena luz? Miren. Aquí está toda la carne que ya se va asando. Vamos a taparé para las moscares. ¿Verdad? Me da remigio, le gustó. Son dos peroladas de guisado, ¿verdad? Sí. Aquí los pantajos habían dejado solo. Añanito, me voy a venir aquí. Ayudarle a mi mamá. Bien. ¿Para qué no va todo el radio? Fue repuntar a chicha, ¿por qué me viene? ¿Qué está diciendo chicha a Mirla? 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 No, aparte de eso. No sé siquiera. No sé siquiera. Yo solo estaba ayudando a ñanita y me dijo que venía a echar aquí carne para allá. No, porque chicha dijo algo. ¿Sí o no? ¿Para qué ya lo estaba ayudando? No, dice. Enfocala, enfocala, querías. ¿Para qué seguiste, eh? No. Mi mamá. Ya me va a estar ayudando ahí, vea. No sé conmigo que mi mamá también tira hachazos. Y cuando tira, tira potente. Porque nosotros aquí con la gente andamos dando sabor a la comida. Está bueno. Y no igual no te da el sabor en el recocimiento. El sabor le puede dar, pero si no se cocina, no se da. Exacto. Y ahora estamos en el recocimiento al punto final. Ah, sí, 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 sí. Dijo algo. No. Puede estar bien cocida, poniendo buen sabor. Ya no sabe qué diría. Mira, mira, mira. ¿Sí o no? No, no sé. ¿Piñerita probó la comida Freddy? ¿Toda la gente que le ha cocinado le ha gustado? ¿Piñerita, a usted le ha gustado la comida Freddy? Por razón, Juan Andrés. ¿Va que sí? ¿El amigo también le ha gustado? No, 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 no. ¿Qué más me gustó ver la otra vez cuando hiciste pollo en verdura por primera vez? Ajá. ¿Dónde fue esa? Porque fue tu primera vez que lo probaste. ¿Por qué no te estoy echando? No, 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 no. ¿Ahora ya lo sentís normal porque allá comiste eso? Allá con la familia de Díaz parece que fue. ¿A Andrés por medio? Ajá. Ahí yo le fui a la cocina haciendo la probé y en sí me gustó. Ahí sí, me comí toda la verdura y en otros casos no me las comí. ¡Mañosa! A ver por qué. Porque no se siente la verdura, se siente el sabor. ¿Va que sí? Pues sí, mira, ahí te vas a comer verduras y me vas a sentir el sabor. Ojalá la cocina de verduras. De verga y arroz. No, pero ahí ya vamos a terminar. Ya, ya vamos a tomar la verdura ahí. Igual aquí solo que herva. La chosa, ¿eh? Porque vamos a bajar a los otros, perdón. Sí, ¿qué horas son? ¿Cuántas personas? ¿Mil personas, no? Ajá, en total, sí. Veinticinco para las cuatro, tenemos una y veinticinco, ¿ah? Así será, quizás para dar, para dar, para mí, para mí, ¿verdad? Escollo, algo duro, ¿ah? Sí, pero bien. Lo bueno es que ya teníamos todo comprado. Sí, es la suplementación. Ajá. No le hizo falta nada. Y yo le di a la espatoja el otro día, el primer día que nos asustamos en la bajada, pero valió la pena. Porque venimos a hacer el pedido de las herramientas que necesitábamos. O sea, de obtencir en la cocina. ¿Ah, ya? Porque ya les dije, muchachos, íbamos a ir el mero día y yo no quiero ir a sufrir. Porque a veces, como es primera vez, o sea, no hay suficiente traste. ¿Era chance? Sí, porque miren, todos son trastes nuevos, ¿eh? Y otros que tienen que emprestar. Un poquito de las cargas a gente. Ajá, entonces, si uno no viene, no es lo mismo cocinar toda una familia que para muchas familias. Exacto. Y aquí todavía se tiene que cocinar otra peorlada. ¿Y el arroz ya salió? No, el arroz no ha hecho. ¿No se le digo que vamos a bajar eso? Oye, debe estar cocido. Ya, ya está cocido. Para hacer el arroz o la verdura. Yo digo que el arroz que tarda más que la verdura. ¿Dos tandaos? ¿Tres? El arroz, sí, porque el arroz no se puede hacer todo de un solo. Ahí hay un perro grande. Un cabrón 20 libras. Un cabrón 20 libras. ¿Cuál? El arroz para dar 20 libras. Porque si no, no nos da tiempo, es solo una hora también. ¿Menos de la hora? Sí. Ajá. Bueno, ahí. Un poquito embarazados. Bueno, seguimos en un siguiente video. Así es. ¿Verdad? Adiós. Adiós. Adiós.